bienvenidos a fg actual tu agenda informativa esta es la segunda temporada del programa y le damos la bienvenida hoy tenemos un invitado de lujo un profesional encargado de todo lo que tiene que ver con servicio al cliente le voy a dar el paso a él para que se presente y nos diga quién es él hola daniel hola 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 qué tal cómo estás ante todo muchísimas gracias por la invitación ok daniel cuéntanos un poco de ti cuéntanos cómo te llamas y de dónde eres daniel claro seguro mira mi nombre es daniel cedeño yo soy venezolano aunque ya ciudadano del mundo porque he pasado viviendo por unos cuantos años en argentina ahora estoy radicado en chile así que y por la misma vida del consultor también me ha tocado ejecutar proyectos al menos en buena parte de américa latina me llama la atención algo daniel siendo licenciado en matemáticas cómo es que llegas a ser especialista en servicio al cliente mira yo creo que eso es algo que se dio se fue dando solo no creo que ha habido como que dos corrientes fuertes en mi vida que me han cursado a lo largo de toda mi experiencia lo primero la pasión por los números hay un sesgo numérico en todo lo que hago y por el otro lado en la pasión por el relacionamiento creo que por el lado de mi mamá sobre todo me viene esa herencia y creo que eso eso fue lo que terminó influyendo en mi decisión yo comencé estudiando matemática y cuando estaba en plena carrera para justamente ayudarme trabajaba en un centro de contacto y era como la mano derecha del director de operaciones del centro de contacto porque tenían que llevar números o sea ahí hay un montón de números que llevaban en torno al dimensionamiento del centro de contacto las evaluaciones de calidad lo que iba pasando en el minuto a minuto de la atención de las llamadas hablando hace no sé 16 años atrás donde todavía no había no había tecnología que está hoy para controlar la gestión de los centros de contacto entonces era como el el asistente numérico en ese caso de hecho el asistente de operaciones de la persona que llevaba esto y era el que empecé a armar un poco la estructura de métricas de indicadores y ahí fue que me fui vinculando y posteriormente creo que mi carrera seguido por eso se fueron dando solas las oportunidades para ir haciendo cada vez cambios en esa dirección pasé a un área de investigación de operaciones dentro de un centro de contacto fui trabajando después más vinculado a lo que era la parte de calidad ingreso en directivi que fue una universidad una experiencia enorme en términos de lo que era ya desarrollarme más en lo que era el servicio al cliente en general y empezar a tocar en ese momento experiencia de cliente que es otro mundo completamente diferente y bueno acá estoy ya 15 años después trabajando en esto desde posiciones vinculadas de distintos niveles ok pero entonces aquí vemos una una relación directa entre lo que es las matemáticas en este caso tú que eres licenciado como matemática y todo lo que tiene que ver con el rendimiento el rendimiento con las empresas me llamó mucho la atención algo y lo voy a leer puntualmente ayudó a las empresas a mejorar su rendimiento productividad y rentabilidad a través de una mejor gestión de empresa de experiencia al cliente explícame eso daniel mira lo que pasa yo te diría que se tiende a pensar que todo el mundo de la experiencia de cliente viene vinculado a cosas más soft en términos quizás de que cuando te digo más soft temas más vinculados a lo que gestión de emociones temas más vinculados a la comprensión ahora al generar empatía con lo que el cliente puede estar viviendo y si va mucho de eso ok pero yo creo que en general en el mercado falta una visión más pragmática de la disciplina cuando digo una una visión más pragmática diría que finalmente las organizaciones apuestan a diferenciarse generando una estrategia de experiencia del cliente porque esperan un retorno de inversión de claro entonces ahí hay mucho número detrás hay mucho dato que hay que procesar para entender el cliente desde una perspectiva más sólida para entender de qué forma el poder generar una estrategia de experiencia del cliente genera ese diferencial competitivo y cómo tangibilizamos ese beneficio económico para la organización porque finalmente cuando te vas a sentar con un cfo no te va a preguntar si lograste mayor empatía o no con el cliente la consecuencia va a ser si lograste incrementar la cuenta de ingresos o no entonces ahí es donde yo puedo realmente creo que aportar un valor a la disciplina porque siempre busco hacer las cosas creo que ya por un sejo natural de inclinación hacia las matemáticas siempre busco de meter ese componente de que consigamos cuál es el vínculo veamos de qué forma potenciamos la cuenta de resultados no 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 y partiendo de eso que está que estás explicando es muy importante de que las compañías generen algún tipo de resultado recuerden que económicamente para que una sociedad o un país o el mundo se pueda mover necesitamos que la economía funcione y si no funciona pues no 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 podemos ir más allá quiero que me digas ese aspecto de investigador en que en que ha tenido experiencia o cuáles han sido los últimos temas de investigación que has tocado en este en este tema ya yo creo que la la esa es otra vez es transversal de mi vida de misma forma como científico en realidad es así para de para la investigación sí creo que la 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 enorme oportunidad de estar en la consultoría en general lo que me permite es que muchas veces dentro de los propios proyectos los que estamos trabajando hay ese margen de poder ir testeando hipótesis hay esa margen de ir jugando y explorando con nuevas nuevas formas de poder avanzar las cosas y eso es como te diría como que una de las que las características del trabajo pero por otro lado también he comenzado ya también a generar más vínculo con la conectividad académica por ejemplo ahora estoy trabajando con acá en chile para en conjunto con una de las universidades acá líderes en términos de términos de negocio para que construyamos juntos un modelo de economía de la experiencia ese modelo de la experiencia permitiría a nosotros nos tienen una manera de poder industrializar los cálculos y la forma de poder evaluar cuál es el retorno de inversión que hay detrás de la iniciativa de experiencia y un poco lo que lo que lo que lo que busco es eso no de que tanto en los proyectos que ejecuto como en lo que puede aportar sobre todo para la formación de nuevas generaciones a este a este punto tengamos ese valor que te da la investigación el hecho de poder contrastar una hipótesis el hecho de poder tener resultados en cero del hecho de poder tener esa hipótesis validada con pares que eso es uno de los puntos más clave que sólo la investigación te lo puede dar no tienes otra forma de poder alcanzar guau te felicito daniel ahí hay algo que quiere que les quiero adelantar daniel hace parte de un grupo de speaker de una certificación que está avalada por florida global university y quiero que nos hables cómo se llama la certificación y cuál es tu la materia o específicamente que estás haciendo dentro de la certificación ya si en efecto estamos en medio justamente de la advanced customer experience certification y diré que la sin duda alguna la certificación más completa en el mercado en términos de lo que es experiencia de cliente en general yo estoy llevando tres módulos dentro de la certificación estoy viendo todo lo que es la parte de arquetipos de cliente y segmentación por psicografía que son nuevas formas de poder segmentar tu cartera de clientes partiendo de características realmente de comportamientos y de actitudes psicológicas de los clientes en general con respecto a tu oferta o con respecto a tu propuesta de valor estoy llevando un módulo que va vinculado exclusivamente a todo lo que es la parte de métricas y la tecnología que puede soportar la captura de estas métricas que va asociado más a lo que son los sistemas de customer feedback management que son soluciones de software que generalmente funcionan en la nube pero lo que te permiten es disponer de todo el ciclo completo de recolección de voz de cliente procesamiento de voz de cliente actuar en función de esa de esa información y obviamente distribuirla en toda la organización entonces son son software de punta para poder administrar todo ese ciclo que a veces es complejo para las organizaciones llevarlo adelante y finalmente también voy a estar acompañando a las personas que están participando en la certificación en un módulo que va dedicado más a esto que estábamos hablando hace un rato que es la parte financiera es entender cuál es el vínculo financiero que puede existir entre un resultado de experiencia de cliente que podemos estar buscando o aspirando en términos de esas métricas que hablábamos hace un ratito y como eso pega en la cuenta de resultados finalmente que retorno de inversión hay detrás de una iniciativa en concreto jugado lo importante que son los números lo importante es y aquí y aquí explico un poco la conexión la conexión importante que es que la persona tenga un grado académico pero que ese grado académico no significa que la persona lo tiene que poner en práctica en un solo en una sola parte lo puede poner en práctica como daniel daniel para mí fíjense matemático con experiencia en el servicio al cliente lleva certificaciones que son certificadas y avaladas por una universidad en los eeuu de importancia para los latinoamericanos ahora yo quiero que tú me hables de un reconocimiento que tú obtuviste en el 2015 con microsoft cuéntame ese reconocimiento ya yo creo que el otro eje transversal de mi vida ha sido la tecnología amante de la tecnología pero a mí y ya desde que estaba incluso en la universidad que comenzaron a aparecer las páginas de acuerdo se me va a caer acá el carne de identidad pero empezó a aparecer geocities y las primeras páginas que surgían como como intentos de bloque en ese momento yo tenía un blog ok dedicado justamente a la aplicación de análisis estadísticos en dentro de microsoft excel microsoft excel es así como la herramienta que yo utilizaba más en ese momento cosa que no era era típico matemáticos estaban más metidos en látex y en otro tipo de lenguajes de programación más enfocados a mí siempre buscaba más buscar las partes de aplicaciones de la matemática la vida real ahí tenía mis modelitos creados en excel tenía algunas cosas bien 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 fancy bien sexy para para ir trabajando en el mundo de los negocios y una de las cosas fue que eso fue evolucionando se convirtió en una comunidad empecé a responder dudas de la gente empecé a atender consultas de lo que ocurría se me acerca la gente de microsoft me dice guau mira nosotros tenemos monitoreando esto y vemos que está mueves mucho tráfico no sé si quieres que ayudemos a evolucionar esto un poco más y mira sí pero parte de una iniciativa del propio microsoft te puede garantizar en ese momento que tenían si lo quieres ver foros de ayuda en donde uno era como moderador de esas preguntas y está ayudando a la comunidad de usuarios ayuda a la gente que en el día a día está usando la herramienta eso se transformó en una página que vivió durante cerca de seis siete años que se llamó excelentes y ahí básicamente había como 300 artículos aproximadamente publicados sobre aplicaciones de microsoft excel y excel lo que hace un microsoft realmente reconoce a los profesionales que nos hemos dedicado y que le hemos dedicado tanto tiempo a esto y me dan ese reconocimiento que es el microsoft mvp el most value profession pero ganó un año nada más después hay gente que tiene unos cinco seis siete años acumulando porque lo siguieron haciendo yo la verdad que ya llegó un momento en que no podía dedicarle más tiempo a la comunidad me consumía demasiado tiempo y ya estaba ya más metido al mundo de la consultoría entonces se fue pagando se fue pagando este la cerra la página finalmente por de ahí viene es un guau te felicito felicito y daniel yo quiero que las personas que ven este programa sepan cómo ubicarte cuáles son tus principales redes sociales por donde tú interactúas con tu público daniel mira yo creo que soy un habitante natural de linkedin ahí estoy por lo general muy 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 conectado de hecho ahí sostengo ni un boletín que estoy publicando con carácter semanal generalmente más con reflexiones sobre lo que veo en el mundo de la experiencia de cliente y de cómo se vincula a las realidades numéricas ya lo que se puede hacer incluso con la explotación de algoritmos ahora en términos tecnológicos son como todos estos ingredientes que te estaba hablando que confluyen en mi forma de poder abordar este tema y es muy frecuente que esté allí siempre al toque respondiendo cualquier cualquier consulta cualquier pregunta y sobre todo muy atento a la comunidad experiencia de cliente que cada vez crece más en américa latina ok o sea por linkedin no y tengo una experiencia personal daniel hace parte de una certificación y al revisar su su pues su perfil en linkedin fue que yo lo pude contactar le escribí un mensaje le dije daniel mira me llama mucho la atención tu perfil y quiero que hagas parte de fgu actual daniel yo quiero que me digas resumidamente en ti cuál es la importancia que ha tenido la educación porque la educación ha sido tan importante para tu proyecto de vida profesional y personal yo te he hecho justamente te diría que me defino como un eterno aprendiz o sea la educación para mí es un una de las piezas claves ok para la liberación del hombre en general yo te diría que la búsqueda del conocimiento es una marca distintiva que he llevado a lo largo de toda mi vida en todo lo que hago amo aprender cosas nuevas por lo general te diré que soy soy bastante autodidacta porque me gusta ir presionar los límites me gusta ir al al límite en todo lo que hago yo te diré que puedo no ser general leerme entre cinco o diez artículos por día a veces incluso a primera hora de la mañana me vas a ver como un ávido lector y yo te diría que los procesos educativos formales tienen un enorme valor la academia en general aporta un enorme valor a la sociedad porque es el primer acervo de conocimiento que nosotros podemos tener y el conocimiento sanitizado más en una era en donde estamos rodeados por facebook estamos rodeados por por tanto conocimiento que no ha pasado por un proceso adecuado en términos de garantizar sí de que pueda proveer obviamente un valor a la sociedad la academia para mí es eso ahora justamente yo creo que estoy ingresando también en una fase de mi vida en donde me estoy acercando más a la academia pasé mucho tiempo más en las aplicaciones prácticas y creo que se me está despertando el bicho de acercarme un poco más a la academia para buscar formas también de poder garantizar que las nuevas generaciones pueden ir excediendo a conocimientos que a veces está reservado y que quedan cerrados dentro de lo que dentro de lo que son los propios procesos de investigación de las organizaciones organizaciones también a veces funcionan como silos de muchas áreas que se vienen avanzando pero que ese conocimiento que hay y yo creo que la experiencia práctica con combinado obviamente con todo lo que puede proveer la academia podría ser un factor poderoso para impulsar el desarrollo social daniel invita a las personas que ven este programa que invita a por qué deben tomar las personas que nos ven este programa la decisión de hacer un estudio académico como dices tú un estudio que esté completamente estructurado invítalos daniel sí por supuesto la invitación es para que para que formalicen sus estudios para que el valor que les puede aportar eso en su carrera y en su desarrollo profesional es enorme así que mi invitación es que estén y eso puede representar también un gran salto en su en sus oportunidades y en la capacidad de acceder a a nuevos conocimientos y a nuevas formas de aplicar wow de verdad que invita a daniel porque me parece una persona profesional en lo que hace pueden yo revisé el currículum y de verdad que es una persona súper interesante profesionalmente daniel te doy las gracias que hayas hecho parte de esta segunda temporada de fgu actual fgu actual fgu actual es un programa que va dirigido a ese público que quiere saber que se quiere entrenar y ya para cerrar yo quiero que me digas o que le digas a mi público tres cosas o tres cosas que no se deben hacer en servicio al cliente oye mira yo creo que a ver tres cosas que no deberías hacer es una ignorar la ignorar los datos ok hoy en día con los sistemas que tenemos todo desatrasa hay mucha información disponible como para que nosotros podamos entender desde una perspectiva cuantitativa lo que los clientes están viviendo y eso es súper valioso como para poderlo avanzar otra cosa es yo te diría que el no ser valientes para poder apostar por nuevos enfoques a veces yo veo que hay hay muchas muchos enfoques tibios o tímidos en torno a cómo abordar la incorporación por ejemplo de nuevas tecnologías a al servicio de la experiencia y de propiamente de lo que dirían los clientes entonces ahí yo creo que hace falta una apuesta más más arriesgada por ese tema y por otra parte te diría que en no tener claro cuál es cuál es cuál es la promesa de valor o sea cuando te digo la promesa de valores qué es lo que tú estás como empresa entregando en general a la sociedad porque eso eso también termina pervirtiendo después todos los mecanismos de funcionamiento en si se tiene claro cuál es la promesa de valor el dinero viene igual dinero va a venir pero se tiene que tener cuidado qué es lo que vas a entregar tú como valor como empresa a tus clientes en general y cómo tus productos o servicios funcionan en la vida de las personas yo te diría que eso son como que las tres cosas que creo que son súper claves para brindar una buena experiencia y un buen servicio guau de alguien bueno pues muchas gracias por hacer parte del juego actual gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de youtube edu digital media gracias por hacer parte del juego actual nada muchísimas gracias a ti por la invitación un gusto poder participar y bueno un saludo a toda la audiencia y abrazo grande y así concluimos esta emisión de fgu actual tu agenda informativa gracias por sintonizarnos y por vernos a través de nuestro canal de edu digital media y y y y y y y y y